Hola amigos, hoy os traigo este dispositivo de Aglaya, que se trata de una luz LED para pasillos, para armarios interiores, para bajos de los muebles, cuando no tenemos mucha iluminación, y simplemente con la batería que tiene integrada y el sensor de movimiento, pues se encendería y nos daría la luz que necesitamos en ese momento. Eso sí, siempre tiene que estar a oscuras, para que no localice ningún tipo de luz, no tenga ningún tipo de luz a la vista, y se encienda automáticamente. Vamos a ir abriendo el aparatito. Aquí tenemos el dispositivo, esto parece que no quiere salir. Vale, bueno, aquí tenemos el manual, que creo que vendrá en español también, en castellano, especificaciones, sí. Tenemos 100 lúmenes de potencia, tiene 10 LEDs, y nos podría detectar hasta 5 metros, el rango de detección son 115 grados, y la capacidad de batería es 600 miliamperios, o sea que con 600 miliamperios tenemos unas cuantas horas de uso, y sobre todo cuando sabemos perfectamente que esto si lo vamos a poner en un mueble, o lo vamos a poner en un pasillo, pues va a ser para momentos determinados, así es que mínimo, pues a lo mejor 3, 4 semanas de uso ocasional. Bueno, tarjeta de garantía, cable micro USB para la carga, y este es el dispositivo. Este es el sensor, que está, como veis, tiene mucha salida respecto al producto, para que localice en el ángulo más amplio. Está ahora mismo aquí en off, para que lo encendemos, y por aquí tenemos la toma de carga. Dispone de una pletina imantada, para poder pegarlo esto donde queramos, y cada vez que necesitemos cargarlo, pues lo cogemos, cargamos, y lo volvemos a colocar. Vamos a dar al on, vamos a apagar las luces de la cámara, y vamos a apagar también las luces del salón. Me parece que nos hace falta un poquito más, un poquito más de oscuridad. Vamos a bajar las persianas también, así tiene un poquito de carga y lo probamos. Ahora, como habéis comprobado, no habiendo ninguna luz, no habiendo nada de iluminación, automáticamente se enciende el dispositivo. Lo vamos a apagar, lo encendemos, y automáticamente, como me estoy moviendo, pues esto se enciende. Realmente tiene mucha, mucha potencia. Estamos ahora mismo en a oscuras, colocamos esto dentro de un mueble, pues sería fantástico. O en un pasillo, también nos iluminaría. Bueno, pues ya está, pues, poco más que explicar. Cuando se acaba la batería, se pone a cargar, lo enchufamos al cable, lo enchufamos a nuestro cargador del móvil, por ejemplo, y ya está. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribiros, seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Google+, en el canal de Telegram y, como no, en la web www.buscanduchollosifantas.es ¡Hasta otro vídeo, amigos!